El ganador de la carrera, Eugenio Provence. Vamos con el resumen de la serie del TC 4000. Se ponía en marcha la carrera con Juan Angiorama, que lideraba. Miren lo que va a pasar, eh. El Kuki Garbiglia se tiraba por afuera. Se cruzaba Garbiglia, pam. Choque múltiple entre Ariel Pecci, Gustavo Bacchetti, Daniel Pecci y obviamente el Kuki Cristian Garbiglia, que lamentablemente llevaba la peor parte. Había quedado cruzado, eh. Se había jugado por afuera el ganador de la primer carrera del año. El equipo de rescate, que estaba allí ante algún inconveniente con los pilotos. Por suerte no pasó a mayores. La máquina de Pecci se rosa con la de Gustavo Bacchetti y esta impacta fuertemente sobre la de Cristian Garbiglia. Obviamente no pudieron continuar en carrera desde otro ángulo. Lo vemos allí, como Gustavo Bacchetti impacta sobre la máquina de Cristian Garbiglia. Acá vemos cuando quedaba de costado Cristian Garbiglia, para adelante y para atrás. El señor director lo muestra. Allí se rozaba un poquito Garbiglia con el Tero Vidal, como que quiso entrar antes de tiempo, daría la impresión. Y venía el choque múltiple después con los Pecci, Gustavo Bacchetti y el Kuki que estaba cruzado. ¡Gracias!